...vidad solidaria, una colecta que se está llevando adelante en nuestra ciudad, específicamente en el Club Argentino de Servicio. ¿De qué se trata este club? Ellos tratan de acercar donaciones, recursos útiles para escuelas de frontera, que son las escuelas que van inaugurando a lo largo y ancho de todo el país. El próximo mes de marzo, específicamente el 3 de marzo, van a inaugurar una escuela de frontera en Misiones, y para eso necesitan útiles. La Asociación de Clubes Argentinos de Servicio funciona desde hace 30 años en nuestro país. El objetivo principal es afianzar la soberanía argentina a través de la educación. Para eso, construyen escuelas de frontera. Bahía Blanca tiene sus voluntarios, que ya pusieron en marcha una campaña de donación de útiles escolares. Uno de los objetivos de la ONG ACAS, que es la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, es que construyen escuelas en fronteras del país, donde tiene como visión la educación para unificar y poder fortalecer las ciudadanías de esas áreas, alejadas de la urbe más importante donde nos desarrollamos todos. Los útiles escolares serán destinados a la Escuela de Frontera número 18, que se inaugurará el 3 de marzo en el pueblo llamado El Soberbio, ubicado en la provincia de Misiones. Estamos en una campaña para lo que es recolección de útiles escolares. Principalmente lo que vamos a tratar de buscar hoy en la región son cuadernos y lápices, lapicera, todo lo que se usa a nivel de escuela primaria para recolectarlo en lo que son escuelas en frontera del país. Hoy estamos con esta misión de recolectar útiles. Vamos a tener como base dos lugares que yo se los paso a continuación. Donado 635, que va a ser un gimnasio, es un gimnasio extreme. Va a ser una de las sedes para recolectar los útiles. Después tenemos la Sociedad de Fomento de Cerri, para lo que es la zona, para recolectarlos. Y bueno, por Facebook también vamos a poder recibir todo lo que es donaciones o avisos de la gente que quiera llegar a donar. Nuestro Facebook tiene el nombre y figura como Caz Eliseo Casanova, Bahía Blanca. Se lo van a encontrar en Facebook fácilmente. Para los clubes argentinos de servicio, la educación es el camino a fortalecer para lograr una sociedad mejor, con igualdad de oportunidades para todos.